La bandera blanca y verde Vuelve atrás siglos de guerra A pedir paz y esperanza Bajo el sol Hoy, 28 de febrero, día de Andalucía Quiero enviar un mensaje y una felicitación A todas mis vecinas y vecinos de Castilblanco En un momento especial En un momento en el que los castilblanqueños Tenemos que seguir reivindicando Y tenemos que seguir sintiéndonos orgullosos De todo con lo que a lo largo de la historia A lo largo de los siglos Hemos contribuido para hacer una Andalucía mejor Una Andalucía de futuro Una Andalucía de todos En un momento también especial Porque la dureza de la pandemia Nos ha impedido que en estos momentos Como en los dos años anteriores No estemos celebrando hoy El Día de Andalucía Con los premios Castriel Unos premios con los que El Ayuntamiento ha apostado mucho Para homenajear el trabajo El esfuerzo El día a día De muchos castilblanqueños Pero eso no va a impedir Que celebremos los castilblanqueños Y las castilblanqueñas El día de hoy Como cada uno de nosotros sabemos ¡Feliz Día Andalucía! 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 Quiero felicitar a todos los vecinos y vecinas de Castiblanco en este 28 de febrero, en el Día de Andalucía. Quiero que nos sintamos orgullosos de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de hablar, porque son nuestro mayor tesoro. Un tesoro que nos han transmitido todos nuestros antepasados y que debemos sentirnos con ese orgullo de ser andaluzos. Hoy, 28 de febrero, quisiera felicitar a todos los andaluces y todas las andaluzas. Tanto hoy como cada día que pasa, debemos reivindicar, defender y presumir de ser andaluces. Nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Ser andaluces es sinónimo de ser afortunado. ¡Feliz Día Andalucía! Quiero felicitar a mis vecinos y vecinas en este día tan importante, el Día de Nuestra Autonomía. Desde el Área de Bienestar Social y Igualdad, seguimos trabajando por los derechos básicos y por el noigualdad real para todos los andaluces y andaluzas. Muchísimas felicidades a todas y a todos. ¡Feliz Día Andalucía! Sintámonos orgullosos de poder disfrutar de cada día del sol de nuestra tierra, de nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio cultural e inmaterial. Hoy, 28 de febrero, quiero felicitar a la gente de Castellblanco de los Arroyos y a todos los andaluces y andaluzas, además de a todas esas personas que, sin serlo, aman esta maravillosa tierra. ¡Feliz Día Andalucía! ¡Feliz Día Andaluz de los Arroyos! Quisiera mandar toda mi fuerza y apoyo a los jóvenes y deportistas de Castellblanco de los Arroyos. ¡Feliz 28 de febrero! Hoy quiero felicitar a todos y todas los andaluces y andaluzas por el Día de nuestra Comunidad. Un día en el que nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra tierra, nuestras raíces y nuestras tradiciones y soñar siempre con un futuro mejor. Yo, como andaluces y castellblanqueños, me siento muy orgullosa de mi tierra, de mis raíces y de mi gente. ¡Feliz Día Andalucía para todos! ¡Feliz Día Andaluz de los Arroyos! Muchas felicidades a todos Castellblancos por ser Día de Andalucía. Para felicitar a todos Castellblancos por el Día de Andalucía. ¡Feliz Día de Andalucía! Os deseamos un feliz Día de Andalucía a todos los castellblanqueños y que seamos todos capaces de vivir en cordialidad, todos los andaluces y todos los españoles. Felicitar al pueblo de Castellblancos por el Día de Andalucía. Que lo pasemos todos muy bien y que esto vaya mucho mejor. ¡Feliz Día de Andalucía!